¡Hola! Soy Perséfone, bienvenidos a mi canal. Bueno, seguramente habéis notado que en estos últimos vídeos he estado bajo tierra. Eso es porque me habían secuestrado. ¿De verdad? ¿Te habían secuestrado? ¿Estás bien? Sí, gracias, Van Desconocida. Estoy bien. Bueno, como veo que estáis tan interesados, os voy a contar un poco sobre el secuestro. Todo empezó cuando me secuestro a Alex, que es mi tía. Se ve que él se quería casar conmigo. Y diríais, ¡ay, qué asco! Se quería casar contigo, pero es que si sois familiares. Bueno, no da tanto asco. De hecho, es normal que nos casemos porque... Pues no sé, porque lo hacen. Bueno, yo tenía unas cuantas razones por lo cual no me quería casar con él. Uno, tiene un reino... Él es muy, muy frío. Y no me quería casar con él porque es como frío y distante y como que no. Bueno, segundo, me había secuestrado, que ya empezamos mal con secuestrar a la gente. Como que no. Y lo último es que su reino es horrible. Uno, tiene un sentido de la moda horrible. Dos, está lleno de muertos. Que da mucho asco. O sea, mucho asco. Bueno, mientras yo estaba ahí en el inframundo con el que sería mi futuro marido, mi madre estaba buscándome en el bosque. Sí, señores y señoras. En el bosque. Donde yo me había criado. Me va a buscar en el sitio donde yo conozco mejor de todo el mundo. El bosque. Sí, mamá. Bravo. Se pasó nueve días buscándome. Bueno. Al final, ella se encontró con Ecate, que es la diosa de la magia. Y Ecate le dijo a Demeter que tenían que ir a buscar a Helios. Y que Helios podría decir donde yo me había metido. Y entonces Ecate y Demeter se fueron a buscar a Helios. Y Helios le dijo a Ecate y a Demeter que yo había sido secuestrada por Hades. Que claro, era cierto. Así que mi madre, en vez de venirme a rescatar como haría toda madre decente, decidió que de hecho, o sea, lo que quería hacer era irse de hacer de niñera para un tal rey. ¿Se puede saber quién se va a hacer de niñera? Que los niños dan asco. O sea, como que no. No, no. Está muy mal, mamá. Horrible, horrible. Y además, cuando se fue a casar con el rey ese, ignoró sus tareas. Entonces, ella es la diosa de la cosecha, ¿vale? Entonces, ella hace que crezcan las plantas. Y la gente se estaba muriendo de hambre. ¿Vale? O sea... Y con lo cual la gente se moría. Este reino asqueroso donde estaba yo se iba llenando más y más de muertos. ¡Qué alegría! ¿No te parece? Bueno, yo al final, no sé si será el síndrome de Estocolmo o lo que sea. Pero me acabé enamorando de él y nos casamos. Hay varias razones por qué me casé. Uno, es que... A ver, de hecho era bastante cariñoso, aunque parecía como frío. Cuando lo empiezas a conocer, de hecho es bastante amoroso y cálido. Segundo, habría conseguido que estuviera apartada de mi madre durante unos seis meses. O sea, eso es increíble. Porque mi madre es una pesada y pues se lo agradezco mucho, de hecho. También tiene un perro buenísimo. O sea, ¿tú has visto a Cerbero? ¡Es buenísimo! ¡Buenísimo! Y después, lo otro, es que, claro, esto me daba una oportunidad de redecorar su casa y todo su reino. Podríamos cambiar las puertas de este pasillo horrible. Se podría hacer tantas cosas. O sea, muchas cosas. Y además, me deja cambiar su look. O sea, él va vestido con una túnica que parece de, no sé, el topecientos antes de Cristo, el tipo. Entonces, yo le puedo cambiar. Yo ya sé qué le voy a poner. Bueno. O sea, justo después del casamiento, viene mi tío, o sea, mi otro tío, Zeus, que también es mi padre y es el dios de todos los dioses. Pues, viene y dice, no, ahora Persephone tiene que volver a la superficie. Así que yo me tengo que volver a meter en la superficie con mi madre, que es una pesada. Pero, mi marido, Hades, lo que decide, para que lo entendáis todo, si comes en el inframundo, tienes que volver al inframundo. Son como las normas básicas. Así que me dio unas semillas de granada, yo me comí las semillas de granada, y cuando me fui a mi madre, tuvieron que hacer un trato para que yo volviera al inframundo. Así que ahora, me paso seis meses al año con mi madre, y seis meses al año con mi tío. Bueno, mi marido, claro. Y ahora sabéis que hay estas cosas que llaman estaciones. Pues es gracias a mí. O sea, lo de que estoy con mi madre es verano y primavera, porque está feliz de la vida y hace que brindan las plantas. Y lo de invierno y otoño es cuando estoy con mi tío, porque está, no sé, unhappy, yo qué sé. Y hace que no crecen las plantas. Así que ya me podéis ir dando las gracias por lo de las modas por temporadas, ¿vale? Bueno, y con eso acabo. A partir de ahora, muchos de mis vídeos van a estar bajo tierra, pero otros van a estar por encima. Así que, bueno, quedaos atentos, suscribiros y dadle un like, ¿vale? Gracias. Gracias.